Presenta Agrulavalli Importaciones Bueno, acá estamos con nuestras compañeras y el plato ya ha terminado Acá está el tronquito de árbol Es un poco la creatividad de cada uno Estas chicas colaboraron Acá hicimos un tronco de árbol Le pusieron muy creativa Unas hojitas y florcitas de azúcar Ustedes lo pueden estar haciendo con una cremita chantilly natural Pueden ser de chocolate como la que pusimos nosotros ahora Puede ser también un bañito con chocolate Café, dulce leche Y también lo pueden simplemente con un tenedor o con un cuchillito Imaginar las fetas del tronco Bueno, así que ya las voy a invitar a ellas Que vamos a degustar el tronco de árbol que han hecho A ver cómo ha quedado Y les puedo decir que también Ustedes se pueden acercar a nuestro grupo Como anfitriona Si quieren realizar sus reuniones Podemos hacer este tronco Podemos hacer un montón de recetas más En su casa También podemos Estar invitándola A que forme parte de nuestro grupo Y sean también Una demostradora S Para eso no lo duden Y me llaman El número mío Es el 099 170 387 ¿Está? Todavía las orden Para lo que ustedes quieran Bueno, y vamos a empezar a invitar Flavio ¿Irá a querer un pedacito o no? Porque Pablo Ni siquiera con el aroma Lo pudimos acercar a nosotros Y Dayana Ni que hablar Así que bueno Que lo vamos a invitar A este A Flavio Flavio va a tener el gusto hoy De comer doble o triple Flavio Te vamos a dar La porción de Dayana Y la porción de Pablo No saben estos chicos Lo que se están perdiendo Lo que se están perdiendo Pero bueno En algún momento Irán a aparecer Esperemos para la próxima Tenerlo con nosotros Bueno Así que Ya está el plato terminado Así que Inés Y la voz Inés Bubón Sírvanse Ya lo pueden estar probando Pruébenle un pedacito A ver qué tal Y después me dicen A ver cómo quedó A ver qué tal se siente Ese bizcochuelo Ese pionono ¿Cómo quedó? Impecable Bueno Así que no se olviden Y lo van a hacer En la casa de ustedes ¿No? Ah Ni que hablar Y Inés Lo vas a hacer En las demostraciones También Me alegro muchísimo Así que todas a trabajar Somos un grupo Así que adelante Y vamos por más Vale Yo también ahora Este Mirá En los otros días No he No he podido Comunicarme Con Con Un dudo disco Pero este Me mandó Ahí por el PEI Y este Y le contesté Que este En cualquier momento Yo pasaba por ahí Y este También quería convocarme Y digo Me parece una Muy buena La idea de él Este No solo Por el negocio de él Sino también Que le está dando oportunidades Que a veces Más de una vez Hemos sentido Y yo me tengo que sacar El sombrero Pienso que Santiago también Ledo Walter Este Que no es profeta En su tierra Y yo No podría decir nada De un búe de la valle Al contrario Porque Hubo una época Bueno Que me tuve que ir Porque Mis padres vendieron la casa Fuimos a Tararira De Tararira Me tocó ir a Colonia Y digo Cuando vos Cuando vos no haces Ninguna clase de inconveniente Y no tenés problema Te llevas bien con todo el mundo Gracias a Dios Yo no tengo enemigo Y si tengo enemigo No los conozco Hay que volver tranquilo Y entonces Cuando volví a un búe Me pasó más o menos Lo que dice El tema de Golondrina triste Si lo escuchás Que los niños No te conocen Y los más viejos Tenés que preguntar A ver quiénes son Porque hace tantos años Que vos no estabas acá Que uno no está acá Y entonces Y digo Pero después ya vení Y es como que te vas enrabando Y te vas metiendo De nuevo a la cosa Bueno Ya ahora hace como 18, 19 años Que estoy acá Si bien parece Que está lloviendo ahora Viste Porque parece Es la fuente Que tenemos atrás ¿Has tenido frío? ¿Eh? Ahora tiene frío Ahora vino acá Le hice el ataque Ya estuve con el patrón Por ahí que me dijo Dice Ahora está cansada Viene la vacación Está cansada Está con frío Claro Ya había 45 grados La sombra Obviamente Me falta el alcohol Seguro No tenés para Entrarle Seguro Desde que te levantabas Te acostabas Era con mate Con lo que viniera Le zampaba Hasta que se volcaba Todo tragos Ah sí A tragos largo Era porque Hubo una foto Ya que me mostraste Que me parece Que había arrancado El día anterior Había arrancado Bueno Mándenle un saludo Al admirador Que tiene usted Allá en Durazno ¿Al admirador? Bueno Le mando un saludo A mi admirador Después vamos a ir A dar una vuelta Le voy a hacer un poco De publi La pane Se llama La pane Vamos a ir un día Vamos a la pane Vamos a ir un día Por Durazno Valletita Másita Finas Francesitos Pebete Uy que te va a solicitar A la miradora Yo no puedo pedir nada Pida Si se lo da Si es miradora sucia Ammiradora Ammiradora sucia No diga Ammiradora Bueno me salió mal Pero es admirador suyo Bueno por eso Le voy pidiendo Másas finas Que me gustan Francesitos Pebete Sándwiches Bueno Ahora yo Después le mandamos Si quiere un whatsapp Con toda la lista Y nos aparecemos Una tarde por allá Y por qué no Una linda patada Saludo a la gente De todos los lugares Que nos están saludando siempre Te contaba Que no nos vamos a ir Con el tema No importa que llueva Porque hoy nos vamos a ir Con el tema casi típico A nuestra ciudad Con el tema De Mario Miguel De Mario Miguel Lumbuense Por supuesto Con ese tema ¿Tienes frío? ¿Tienes frío? ¿Tienes frío? Yo no sé qué frío tiene Bueno Y cuando arranque el invierno No me imagino No se le van a ver los ojos Ay Hice algo ponchado Qué disparate Bueno ¿Sabes qué? Que no pude estar en la cocina No había podido estar en la cocina Qué palo Que nos tiró Che Nancy Nos dio a partir En la cocina Nos tiró Es bravo ¿Sabes qué Nancy? ¿Sabes qué Nancy? Yo para la próxima Vamos a elegir nosotros El menú Es lo que vamos Ya estuvimos Bien complicado Sí Así lo hace Digo papá no lo sabe hacer Yo creo que debe ser todo tan fácil Para la Essen Que no va a haber nada complicado Esas ollas Essen Son un milagro Cocinan solas Yo para mí Ella tiene todo preparado ¿Conmigo? ¿Conmigo? ¿Vos crees que ella tiene Hace todo en el momento? Yo para mí Tiene preparado todo Pues sí No puede decir Que lo haga tan rápido Tan rápido va a ser todo Sí porque imagínate Que uno con esa olla Y va y la destapa 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 Bueno nos vamos Bueno nos vamos Un momento de reencuentro Un momento de huida Porque ustedes están del otro lado Porque yo ahora tengo que huir Yo también Díganos en nuestra página De Facebook ¿Se acuerda? Bienvenidos a show ¿Ustedes? ¿Y los celulares? ¿Eh? El celular los tiene él Ah bueno Yo si quiere le digo los números Los Twitter Digo el Twitter ¿Los Twitter? ¿Por qué quiere que le digamos los nuestros? Ah Ah Bueno Comunicate con nosotros A través del 099-770-170 O a través de 099-576-419 Allí nos enviaste ¿Los dijo bien? Sí por supuesto Allí nos enviaste tu WhatsApp Nos mandaste mensajes de esto Por ahí Porque a veces llamada en el momento Es complicado de atender Entonces Porque quizás La gente ocupa ¿Qué? ¿Qué es ocupada? No Porque quizás estamos grabando Y te llaman Y te puede decir ¿Están bien? ¿Están descansando? ¿Por qué nada? ¿Descansando? ¿Ustedes se van a sudumiendo? Si no También tenés nuestro Twitter Twitter ¿Títero? ¿Twitter? ¿Cómo lo quieras llamar? Twitter Sí Vas-16 ¿Está? Vas-16 Ese es el Twitter Guión-16 La fecha de mi cumpleaños ¿Qué me va a regalar este año? Tendría que haber elegido otro ¿Qué me va a regalar? ¿Sabes qué? ¿Una cosa? ¿Qué? ¿Nada? Ah ¿Qué me va a regalar? ¿Cómo no me va a regalar algo? Si yo no soy papá No me va a regalar ¿Qué me va a regalar un auto? ¿Qué año? ¿Me puede regalar? Sí Bueno Después le digo bien ¿Qué pesada? Me voy Bueno Ya sé Sigo yo Me voy a hacer problema Con la gente esa hermosa Que tengo del otro lado Que me está mirando ¿Se va usted? Y que me extrañó No, me quedo con la gente Toda esa gente bella Yo me voy Bueno, andate Sí, yo total me despido Acá con toda esa gente Que nos está mirando O que me está mirando Porque ahora Así que nos reencontramos El próximo jueves A la misma hora Con más Bienvenidos al show Tienen plata Y gastando alpargata Pan rumbo del placer Algunos se detienen El buen pulpo las teneto Mientras otros hacen tiempo Elroel y al tobone Arroz de los ferreñas Hasta el encambre espeso Llevan algunos presos Nadie sabe por qué Está trabajando fuerte La marca con la corta Y en la pieza del medio El tuerto y la mavel En lo de Madalena Se oyó mi serenata La acordeón del toronca En el club de Aron Lloraron las guitarras El tío y Juan González El maquito quioga El vino y su canción Ese es mi viejo pueblo Que es cura de campeones Junto con mis canciones Te mando el corazón Ese es mi viejo pueblo Que es cura de campeones Junto con mis canciones Te mando el corazón Junto con mis canciones Junto con mis canciones